Quiero mencionar que, bueno, hubo cordialidad y respeto por parte del presidente municipal Arturo Castrejón. Entonces, dejaron en arcas alrededor de 700 mil pesos. Sí, todavía hay bastante gente que tenemos que liquidar, sin embargo, pues bueno, bajo ese esquema nosotros tenemos que revisar la situación jurídica, digamos, procedente para no cometer un error y dejar laudos que a futuro, pues, pues recaigan, ¿no?, en una nueva administración, porque muchas veces, pues, es fácil liquidar a las personas o decirles ya no vengas a trabajar, no liquidarlas y ayudar los temas a otros. Sabemos que hay una cantidad muy alta de laudos y, pues, que, bueno, que principalmente son heredados de administraciones anteriores y, pues, tenemos que revisar cada uno de los esquemas, pues, para poder tratar de desolumentar y poder liberar al municipio. Sin duda es un paso importante, ¿no?, o sea, el hecho que hoy estemos en esta cordialidad vamos a revisar, también queremos decirlo, ¿no?, o sea, esto es lo que tenemos en papel, sin embargo, ya en lo físico, en las cuentas, en los pasivos que pudieran surgir en las últimas semanas, pues, bueno, estaremos revisando todas las cuestiones, pues, sobre todo para que no haya ningún tipo de, de, ni de confianza, ni tampoco de, o sea, de desconfianza, ¿no?, sino que sea todo con realidad a favor de la gente del municipio. Mira, pues, evidentemente hay una situación muy complicada, ¿no?, en cada una de las, de los, pues, de las acciones que tenemos que emprender. Hay mucha incertidumbre, porque no sabemos todavía cuánto nos corresponde de presupuesto. El ramo 23, pues, prácticamente desapareció, que era el que permitía hacer obras públicas, entonces no sabemos cómo se va a manejar el tema de obra. Hay mucha necesidad en cada una de las colonias, pues, ustedes recordarán que en su momento nosotros estuvimos, pues, en la Cámara de Diputados día y noche, literalmente, pues, tratando de bajar recursos, desgraciadamente o afortunadamente, porque, bueno, o sea, Andrés Manuel estableció que se acabaron el ramo, porque se acabarían los moches a los diputados federales, pero, pues, no tenemos todavía certidumbre de dónde o cómo vamos a hacer las obras. O sea, entonces, eso es lo que principalmente, pues, nos causa un poquito de inquietud, o mucha inquietud, porque, pues, bueno, yo soy, como habitante de Bogusla, pues, paso por todas las calles llenas de baches, paso por las calles que están sin pavimentar, o sea, ando en las colonias y, pues, veo que falta pintura, falta esto, falta lo otro, pero no nos han dicho, no sé, no ha quedado claro cómo va a quedar el presupuesto, cuánto nos corresponde, y en base a eso, pues, empezar a ejercer a favor de la gente. Quiero mencionar que todos los recursos los vamos a dejar con transparencia, precisamente para evitar cualquier tema o cualquier circunstancia que afrente, pues, a la cuestión del beneficio que tiene que recibir toda la gente. Hoy en la mañana hicimos entrega de algunos colchones, no son suficientes porque son alrededor de 29 camas las que tienen que dar, entonces vamos a comprar en el transcurso de esta misma semana un poco más. Es prioritario también para el personal de seguridad, porque, pues, ellos están brindando la seguridad a nuestra gente, a nuestra población, y, pues, creo que merecen un trato digno, estoy convencido de eso, pues, para que puedan prestar un mejor servicio. Hay una reunión el día de mañana, sí, hay una reunión el día de mañana en Lagartos, precisamente para conocer cómo va a ser el modelo, sí, nos están convocando por parte de la Presidencia de México, entonces vamos a acudir para poder conocer cuál va a ser el modelo. En lo que queda de la seguridad, nosotros ya nombramos como director al comandante Lugo, así se le ratificó, sin embargo, pues, bueno, estamos nosotros en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del Estado, pues, para que si esta figura que ha manejado Andrés Manuel López Obrador, del mando único, continúe, pues, que podamos seguir bajo ese esquema y que ellos valoren la permanencia o no del comandante Lugo. Para nosotros está haciendo un buen trabajo, sin embargo, pues, bueno, hay circunstancias, pues, sabemos que son muy difíciles en la región y que, pues, de la noche a la mañana no van a poder evitarse. Lo que sí vamos a trabajar nosotros mucho es en la prevención del delito, porque la prevención del delito es algo fundamental, pues, precisamente para poder ir erradicando de manera paulatina la inseguridad de nuestro municipio.